Música Quiero agradecerte mi señor por lo bueno que te has sido en nuestra vida hoy Maravillas y milagros he recibido de tu amor Gracias mi Cristo amado por ser tu mi salvador Música Ahora quiero cantarte y alabarte mi señor Porque tu eres mi fuerza, mi escudo y protector Música Agradecido estoy Música Contigo mi salvador Música Perdonaste mis pecados, mis heridas, has sanado y me diste salvación Música Agradecido estoy Música Contigo mi salvador Música Música Hoy te invito a ti mi amigo que escuches el llamado que te están haciendo Música Ya los tiempos se están cumpliendo y tu te debes preparar Música La puerta aún está abierta si te quieres tu salvar Ven pronto no te tarde porque se puede cerrar Música Música Contigo mi salvador Música Música Perdonaste mis pecados, mis heridas, has sanado y me diste salvación Música 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 Perdonaste mis pecados, mis heridas, has sanado y me diste salvación Música Música Gracias.